Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 93 en el desafío 20 años, ya en su recta final se vivirán muchas emociones. Recordemos que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Santi con Camila, Caroline con Jerry, Alejo con Luisa y Sensei con Darlene batallaron a muerte por su cupo para la final. La primera pareja eliminada fue Santi con Camila. Volviendo al avance del capítulo 93 se llevará a cabo el gran desafío a sentencia y hambre. Los equipos Piba y Tino lucharán a muerte por la comida, ya que ellos saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Ya a estas alturas de la competencia los equipos saben que tienen que entregar todo en la pista si quieren llegar a la final y ser los ganadores del jugoso premio de 1.200 millones de pesos. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre? ¿El equipo Piba o el equipo Tino? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!